Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir de bits a gigabytes. Y bueno, si ustedes quieren apoyar el contenido de Pasos por Ingeniería, recuerden que tengo una tienda online donde pueden encontrar productos como este que estoy segura que les van a gustar mucho y pues con eso ayudan a que siga existiendo contenido educativo en Pasos por Ingeniería totalmente gratuito. Y sin más, comencemos con el video. Bits a gigabytes. Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo porque en ellos van a encontrar las demás conversiones entre estos sistemas. Lo primero que debemos saber es que bits por lo general se escribe en minúsculas y por su parte gigabytes lo abreviamos con GB mayúsculas. Esta conversión no es una conversión directa, es por eso que nos apoyamos de esta tabla de equivalencias. Esta tabla de equivalencias nos dice que un byte es equivalente a 8 bits, un kilobyte a 1024 bytes, un megabyte es equivalente a 1024 kilobytes, un gigabyte es equivalente a 1024 megabytes, un terabyte es equivalente a 1024 kilobytes, un petabyte es equivalente a 1024 terabytes, un hexabyte es equivalente a 1024 petabytes, un zeta byte es equivalente a 1024 hexabytes, y que un jota byte es equivalente a 1024 zeta bytes. Como lo vimos, queremos convertir de bits a gigabytes, es decir, pasar de estas unidades a hasta estas otras. Es por eso que vamos a ocupar de estas cuatro equivalencias para poder hacer nuestra conversión, así que copiamos estas de este lado. Un byte es equivalente a 8 bits, un kilobyte es equivalente a 1024 bytes, un megabyte es equivalente a 1024 kilobytes, y que un gigabyte es equivalente a 1024 megabytes. Y veamos el primer ejercicio donde vamos a aplicar estas cuatro equivalencias que nos van a permitir la conversión. Queremos convertir esta cantidad de bits, 4294.967.296 bits a gigabytes. Al igual que en los videos pasados, debemos dibujar una línea horizontal y otra vertical. En este cuadrante escribimos la cantidad a convertir, de manera diagonal debemos tener las mismas unidades, que son bits, y en la parte superior su equivalencia. En este caso sabemos que 8 bits son equivalentes a 1 byte, así que abajo escribimos 8 bits y eso es equivalente a 1 byte. Y este proceso termina hasta que en la parte superior tengamos las unidades a las cuales queremos llegar, pero aquí tenemos bytes y queremos llegar a gigabytes. Entonces continuamos, dibujamos una línea vertical y ahora tenemos que escribir las mismas unidades, que son bytes, de manera diagonal. En este caso, como queremos llegar hasta gigabytes, pues nos conviene escribir 1024 bytes. Y arriba tenemos que escribir su equivalencia, que es equivalente a 1 kilobyte. Y como aún no llegamos a gigabytes, dibujamos una línea vertical. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades, que en este caso son kilobytes. Nos conviene escribir 1024 kilobytes. Y eso es equivalente a qué? A 1 megabyte. Llegamos a megabytes y aún no llegamos a gigabytes, así que dibujamos una línea vertical. De manera diagonal debemos tener unidades de megabytes, así que nos conviene escribir 1024 megabytes y arriba su equivalencia, que es equivalente a 1 gigabyte. Y así ya llegamos a las unidades que necesitamos. Así que este esquema lo debemos convertir en una fracción, donde en el numerador debemos escribir todo lo que esté arriba multiplicándose. 4.294.967.296 bits, que es toda esta cantidad, que multiplica a 1 byte, que a su vez multiplica eso a 1 kilobyte, que a su vez eso multiplica a 1 megabyte, y que a su vez eso multiplica a 1 gigabyte. Como podrán observar, aquí escribí entre corchetes las unidades. Esto se suele hacer para poder identificar más rápidamente las unidades de nuestros números. Pero es exactamente lo mismo escribirlo de esta manera, o también todo seguido como lo tenemos aquí, es equivalente. En el denominador debemos escribir todo lo que está abajo multiplicándose. 8 bits, que multiplica a 1024 bytes, que a su vez multiplica a 1024 kilobytes, que a su vez multiplica a 1024 megabytes. Nuevamente, unidades entre corchetes. Y simplificamos este resultado. Vamos a comenzar con los números. En el numerador tenemos que multiplicar 4.294.967.296 bits por 1, por 1, por 1, por 1. Eso es equivalente a 4.294.967.296. Y abajo multiplicamos 8 por 1,024 por 1,024 por 1,024 por 1,024. Si multiplicamos todas estas cantidades nos da un resultado de 8,589,934,592. Y ahora sí nos enfocamos en las unidades. Tenemos bits, que multiplica a bytes, que a su vez multiplica a kilobytes, que a su vez multiplica a megabyte, y por último multiplica a gigabyte. Todo eso dividido entre bits, que multiplica a bytes, que multiplica a kilobytes, que multiplica a megabytes. Vamos a hacer lo que se llama cancelar términos, aunque ustedes saben que realmente no estamos cancelando unidades, sino que, por ejemplo, si tenemos bits en la parte superior y bits en la parte inferior, esto realmente representa a la unidad y sería como multiplicar por 1. En su caso también byte entre byte es equivalente a 1 y como son términos que se están multiplicando sería como multiplicar por 1. Así que cancelamos bits con bits, byte con byte, kilobytes con kilobytes, megabyte con megabyte y nos quedan unidades de gigabytes. Recuerden que representan a 1, así que quedaría al final 1 por unidades de gigabytes y esto es equivalente a gigabytes. Y restaría hacer esta división. 4.294.967.296 entre 8.589.934.592 es equivalente a 0.5 y nos quedan unidades de gigabytes. Esto quiere decir que toda esta cantidad de bits son equivalentes a 0.5 gigabytes. Hagamos un segundo ejercicio para que este tema quede claro. Aquí lo que yo les aconsejo hacer es que intenten resolver este ejercicio, pausen este video para hacerlo y después cuando terminen pónganle play para que sigan conmigo todo el proceso para verificar que lo hicieron de manera correcta y verifiquen su resultado. Y háganme saber en los comentarios si este video les fue útil y les gustó. Y ya que están por ahí no se olviden de dejar su like. Dicho esto y esperando que ya lo hayan resuelto, vamos a continuar con el ejercicio. Queremos convertir 6.012.954.214 bits a gigabytes. Nuevamente dibujamos una línea horizontal y otra vertical. En esta parte vamos a escribir la cantidad a convertir. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades que son bits y para llegar hasta gigabytes. Así que nos conviene escribir 8 bits para tener las mismas unidades de manera diagonal y en la parte superior que eso es equivalente a un byte. Aún no llegamos a gigabyte así que dibujamos una línea vertical. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades que son bytes. Nos conviene escribir 1024 bytes que es equivalente a un kilobyte. Dibujamos nuevamente una línea vertical y de manera diagonal debemos tener las mismas unidades que serían kilobytes. Así que nos conviene escribir 1024 kilobytes que es equivalente a un megabyte. Dibujamos otra línea vertical porque aún no llegamos a gigabytes y de manera diagonal ahora tenemos que tener megabytes. Así que nos conviene escribir que 1024 megabytes son equivalentes a un gigabyte. Y llegamos a gigabytes las unidades a las cuales queremos convertir. Así que este esquema lo convertimos en una fracción donde en el numerador debemos escribir todo lo que está arriba multiplicándose y en el denominador todo lo que está abajo multiplicándose. Y ahora realizamos las operaciones primero con los números. 6.012.954.214 por 1 por 1 por 1 por 1 nos da 6.012.954.214 en el denominador multiplicamos 8.024 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 al multiplicar todas estas cantidades nos da un resultado de 8.ir 589.934.512. Y en unidades vemos que tenemos bits que multiplica a bytes que multiplica a kilobytes que multiplica a megabytes que multiplica a gigabytes. Todo eso dividido entre bits que multiplica a bytes que multiplica a kilobytes que multiplica a megabytes. Cancelamos bits con bits, byte con byte, kilobyte con kilobyte, megabyte con megabyte y nos quedan unidades de gigabytes. Así que haciendo esta cancelación tenemos unidades de gigabytes. Y realizamos esta división. 6.012.954.214 entre 8.589.934.512. Es equivalente a 0.7 gigabytes. Así que hemos llegado a la equivalencia. Toda esta cantidad de bits es equivalente a 0.7 gigabytes. Y así es como convertimos de bits a gigabytes. Continúen viendo la lista de reproducción porque en los siguientes vídeos continuaremos haciendo más conversiones de unidades. Entre esos vídeos van a encontrar ahora la conversión de gigabytes a bits. Así que sigan viendo los vídeos. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Déjame tu comentario acerca si este vídeo te gustó. Yo voy a estar leyendo todos esos comentarios y sin más, pues yo les veo en un siguiente vídeo. Bye! Chau! 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 ¡Gracias!